Tú, ahora quieres saber Que hice de mi vida cuando ya te olvidé Hiciste lo que quisiste y ahora qué Ahora que me llama dice que quiere volver Dígale que yo estoy Con otro culito que lo hace mejor Y dígale que pa' relación Mejor está mi relación con el alcohol Y dígale Que prefiero estar soltero Soltero Solo quiero algo pasajero Soltero Soltero Solo quiero algo pasajero Soltero Soltero Solo quiero algo pasajero Soltero Soltero Yo solo quiero algo pasajero Y salgo a las doce y llego siempre a las seis Con mi vida de soltero sí que me la paso bien Cero reclamo Cero reclamo Cero toxiqueo Cero metodrama Cero lloriqueo Salí con amigos Posando lo bueno Cantando en estadio Ganando dinero Y dígale que yo estoy Y dígale que yo estoy Con otro culito que lo hace mejor Y dígale que pa' relación Mejor está mi relación con el alcohol Y dígale Soltero Y dígale Soltero 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 Solo quiero algo pasajero Soltero 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 Algo pasajero Baby, ¿qué fue?, ¿qué pasó?, ¡estalteando por favor! ¿Y qué pasó?, ¿qué fue?, ¡estalteándome otra vez! Saliendo en los boliches con una y otra vez Yo te digo, ¿qué fue?, ya no olvidaste otra vez Yo sé que tú me sigues pensando Así que vamos a ver Qué pasó, ve qué fue Estanteándome otra vez Si tú ya estás con uno, baby Yo ya estoy con diez Bajajaja Májelo Nada personal Solo música DJ Kross Profesor Logan 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 Profesor Logan